Hace unos días nada más estuvimos en la inauguración de una peña que promete hay que seguirla porque la primera al menos fue para volver. La peña se llamó Latiendo Folk y se seguirá llamando así, hay que estar atentes a ver a cuándo publican nuevamente para seguirlos y poder asistir. Lo cierto que esta, la primera, se hizo en el barrio del Almagro en la calle Anchorena al 300. Llegamos así tranqui, muchísimo frío por cierto, el lugar espectacular, un lugar cómodo, estaba calentito, había para pedir para comer, había para pedir para beber, así que 10 puntos, nos sentamos, nos acomodamos y nos encontramos con un desfile de artistas maravilloso. Empezando por luna. Pienso que andará sufriendo y aliviar tus penas quiero. Aunque su aprenta ingrata no tuve consuelo. Aunque su aprenta ingrata no tuve consuelo. Extraño destino a nuestro, que nos une y nos separa. Y luego llegó el turno de Raíces Percusivas. Este grupo mixto, liderado por Pablo Flores, quien también junto a Laura Molinas, son los organizadores de La Peña. Y ha sido un placer verles, la verdad, como siempre, cada vez mejor, se nota el ensayo, se nota el trabajo y esto fue lo que vimos. ¡Vamos! Y como cierre de la noche, como a la frutilla del postre, así bien grandota, jugosa y linda, ni más ni menos que la banda completa de Pacho Barroso, con un invitado especial, Gabriel Rodríguez, el bajista del duoderedero, que estuvo acompañando y dándole fuerzas a la locomotora, que es la banda de Pacho. Así que nos extasiamos de gusto, estuvimos registrando un poquito, nada más, porque el resto del tiempo, lamentablemente, chiques, lo usamos para disfrutar, para bailar y para estar con los amigues, con los compas ahí, compartiendo. Así que les dejo esto para que sepan de qué estoy hablando y no se pierdan la próxima edición. Esténse atentes, eh. Peña Latiendo Folk, síganlos. Peña Latiendo Folk, síganlos. Te he необходan, las llanuras de la zona. Peña Latszyst, ¡histo! Me cuesta sin repetirme, chiques, colegadas y cantando chiques, alright. La verdad que no me ha hecho el verdad que no tengo que creer en la vida Vivo ese ángel y ser, aún en mi suelo no tengo La verdad que no tengo que посмотреть es que mi amor con mi amor El Rey de la sync se essaye de Sir達, aun en mi sinfonso La delicia en su universo Ay, para qué vas a callar la silencio Si es así de ese cantor Que no te da el deseo Y bueno, es un cantor Que canta la chantareña No ha de cuenta Que el día nuestro no sienta Cuando no hay que escuchar Echa a mi lado Si no pierde la vida Cuando el creador me llame para la estrella Me pido esa piel y sé Aún en mi se no la da Muchas gracias Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!